¡Aplausos! 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 Contigo ha pasado amargura, fuertito a muchos desesperos, que nunca cambiaste tus dudas, la vida arruyaba en su ser, su mujer, tu amor es un tesoro, para ti es cualquiera por si no está, su hijo, su hija, su amor, de la bendita a las cosas, y ofreció esta mujer una joya de amor, que encendiera el mundo de la mamá, en sus brazos de Dios, la brúzula de Dios, mujercito de mi corazón. ¡Gracias!